¡Ultra! Oh, llevo mucho tiempo soñando y hoy en día Yo vi con el Dani, Ani, Dani con Jumi La calle lo pidió, como, como, la calle lo pidió, como, como Oye que vamos a echar para, ahora vamos a echar para Ya llevo tiempo en esto y lo que viene no me extraña Ya los conozco, a todos conozco los de su calaña Sin pedir permiso nos colamos con mucha maraña Porque conozco monstruos, porque conozco entraña Bailando todo mi gente, de oriento hasta occidente Sonamos super, super diferentes Salimos de la fría pa' meternos en la caliente Vamos a pegarnos en todos los continentes La calle lo pidió, como, como, la calle lo pidió, como, como Oye que vamos a echar bala, ahora vamos a echar bala Vamos a echar bala, y ahora vamos a echar bala Vamos, 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 y ahora vamos a echar bala Vamos a echar, vamos a echar bala ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video